Esa es mi papá y mi mamá Es el de papá y mi mamá Que no se rajan Y la chayén de papá Muévela bien Tenía el bote Por favor lo que está diciendo La Marisela Siente la calía Ya te cansé cabrón Corte, corte Ya te cansó Y buen polla Oye y lo sacaron a fuerzas Oye y lo sacaron a fuerzas Ya no se puede la silla Ya mucho peso Cállate Miren que es el que no Sí Esto es el amor ya se va a parar ya se va a acabar ya se va a acabar beso beso eso es todo le faltó el beso faltó la despedida la despedida